En la batalla contra la inflación, Conasupo tiene estas magníficas ofertas para usted. Todas las servilletas Pétalo, con el 40% de descuento. Arroz Nilo, super extra, de 750 gramos, a sólo 600 pesos. Detergente biológico Boca, de 2 kilos, con el 40% de descuento. El pacto también es saber comprar, solidariamente. ¡Primero Conasupo!